Probablemente estabas muy emocionado por ver Star Wars y no te enteraste, pero a México se le está viniendo la noche. Y precisamente en un hecho al más puro estilo del emperador Palpatine, los diputados y los senadores acaban de aprobar la Ley de Seguridad Interior. Entre meme y meme seguramente has escuchado hablar sobre esta ley. Y aunque en el papel dice que lo único que hace es darle al Estado funciones para preservar la seguridad interior, prestar auxilio y protección hacia las autoridades locales para así enfrentar riesgos y amenazas a la seguridad nacional, lo que sea que todo eso signifique, los opositores, que son, pues, prácticamente cualquiera que no sea el gobierno, dicen que en pocas palabras ahora el ejército estará a disposición de cualquier capricho del presidente y podrá tomar facultades que antes eran exclusivas de la policía, sin necesidad de pedirle permiso a nadie. Aunque esta ley sí se aprobó de la noche a la mañana, literal se aprobó a las 4 de la mañana, se lleva discutiendo desde hace mucho tiempo, porque la ONU, la CNDH, la Amnistía Internacional y hasta Diego Luna han pedido que se rechace. Pues consideran que pone en riesgo muchas libertades y derechos básicos de los mexicanos. ¿Por qué? Pues porque básicamente estamos en México. Y la realidad es que no existen garantías de que el ejército, que ahora podría estar en la esquina de tu casa, un día se le ocurra intervenir comunicaciones sin orden judicial, reservarse información de sus operativos o hacer uso de cualquiera de sus recursos o técnicas para obtener información que a ellos les interese. Además, la ley también dice que el presidente podrá emitir una declaratoria para que el ejército intervenga en zonas determinadas y así realizar las labores de seguridad, o sea que se vuelva la policía en zonas que son muy conflictivas. Y también que pueden hacer uso legítimo de la fuerza para realizarlas, incluyendo todas las técnicas y armamento que tengan a su alcance. Ahora, gran parte de estas cosas ya pasan en algunas zonas de alto riesgo en México, donde la policía está tan corrupta o es tan insuficiente que el ejército tiene que tomar sus funciones. Y aunque sí, ha servido para detener a algunos líderes del crimen organizado, también ha dejado a su paso abusos, desaparecidos e inclusive muertes por parte de los militares. Ahora, probablemente te estés preguntando ¿cuál es la diferencia entre que la seguridad esté a cargo de la policía o el ejército? La lógica sería que el ejército lo hace mejor porque están más preparados y tienen más armas y son más. La gran diferencia es que la policía, en teoría, debería de preocuparse principalmente por cuidar a los ciudadanos. Y el ejército de lo único que debería de ocuparse es de cuidar los intereses del país. Quien sea quien los defina. Con esta ley, de alguna forma, el gobierno también ya está reconociendo que no puede hacer ya nada con la policía. Y así como tu exnovia contigo, pues mejor se consiguió a alguien más grande, más fuerte y más obediente. O sea, el ejército. Peña Nieto, al ver que ya hasta la ONU se le estaba viniendo encima, convocó a un diálogo abierto con la sociedad que sucedió el 8 de diciembre. Entonces tenemos a un ejército que sin autorización del poder ejecutivo, del presidente de la república, puede actuar, enfrentar potenciales acciones de circunstancias que potencialmente puedan ser de seguridad interior. Entonces están ustedes discutiendo una ley que le permite, bajo el artículo 26, autogobernarse al ejército. Pero parece que los senadores pues terminaron apuntando todas sus sugerencias en su máquina de escribir invisible porque lo único que se logró de todo lo que se pedía es que el ejército no pueda ocuparse de la seguridad en marchas o manifestaciones políticas. Porque pues ya sabemos lo que ha pasado. En fin, no todo está perdido todavía. La ley ya fue aprobada por los senadores y por los diputados y ahora solamente falta que Peña Nieto la publique en el diario oficial de la federación para que entre en vigor. Pero hay una muy, 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 muy pequeña esperanza, pero esperanza a fin de cuentas. El presidente tiene la facultad todavía de vetar la ley o de regresarla al Congreso para que le hagan ciertos cambios. Aunque esa posibilidad pues es casi nula porque Peña Nieto ha apoyado públicamente esta ley y su partido, el PRI, es quien más la ha impulsado en el Congreso. Aún así, la presión social puede que termine haciendo pensar dos veces a Peña Nieto. Aunque con que lo haga pensar una igual y basta. Por eso es importante que todos nos enteremos que esto está pasando. Así que esta vez tal vez tus likes y tus shares sí hagan la diferencia.